Yo soy un ser muy triste y pensativo Que mi dolor no puedo soportar Pues la mujer que tuve y fue mi vida Único ser a quien yo supe amar Hoy ya se ha ido dejándome mi vida Muy sola y llena de gran fatalidad Sin importarle nada a mis heridas Y sin saber lo que es la soledad Sin importarle nada a mis heridas Y sin saber lo que es la soledad Y si esta tarde me dentro a la cantina Pongan cuidado muchachos que será La última noche de parra aquí en mi vida Porque mañana mi existencia acabará La última noche de parra aquí en mi vida Porque mañana mi existencia acabará Y no es que quiera terminar mi vida loca Es que no puedo mi pena soportar Es que yo creo muchachos que me tocan A mi existencia poner punto final Es que yo creo muchachos que me tocan A mi existencia poner punto final La última noche de parra aquí en mi vida La última noche de parra aquí en mi vida